La ruta del Caribe se había venido a menos desde los frenéticos días del cartel de Medellín cuando Pablo Escobar y sus socios usaban la isla Aztecayo Norman en las Bahamas para reabastecer de combustible los aviones cargados de cocaína con destino a Estados Unidos. A mediados de los años 80, más del 75% de la cocaína incautada en camino hacia Estados Unidos era interceptada en el Caribe. Hacia el 2010, esa cifra había bajado al 10%, mientras que Centroamérica registraba más del 80% de las incautaciones. La República Dominicana se asienta en el corazón del Caribe. Es el país más poblado de la región con 10,5 millones de habitantes y es el que tiene la economía más fuerte. Unos 5 millones de turistas ingresan al país a través de los aeropuertos internacionales y en las decenas de cruceros que llegan a sus puertos cada año. Desde el punto de vista comercial, los seis puertos de República Dominicana lo convierten en un centro regional para el transporte marítimo. Algunos de estos puertos tienen la capacidad de recibir buques neopanamax, los más grandes que pueden cruzar por el canal de Panamá. Santo Domingo es una de las ciudades más antiguas y grandes del Caribe con un área metropolitana donde viven casi 3 millones de habitantes. Cuenta con hoteles de primera clase, resort, restaurante y casinos. Todo lo que desean los nuevos narcotraficantes. República Dominicana tiene por lejos la economía y el PIB más grande del Caribe junto con un mercado inmobiliario en auge que ofrece muchas oportunidades para el lavado de dinero. Por eso nadie cae preso. Entran toneladas y toneladas de droga y nadie cae preso. El procurador no se entera de nada de eso. Entra aquí producción para que vean. ¿Qué sucede? Miren este caso. Miren este caso. Esto es un primer grupo. Hay un grupo que sale en el riel que estamos exhibiendo. Hay un grupo que se encarga de recibir la droga y transportarla en el microtráfico que está acabando con Estados Unidos. Sobre todo con Nueva York, Boston, Filadelfia, Allentown y toda la zona donde se están moviendo los dominicanos hasta llegar a México. Aquí adentro de Nueva York y de Estados Unidos. A eso hay que sumarle las gangas juveniles. La mayoría manejada por dominicanos, jóvenes dominicanos. Pero tenemos este grupo que se instala también en la República Dominicana. Crimen organizado y sicariato. Eso están allá. Y aquí está el grupo que cayó desde ayer y que todavía siguen buscando. De hecho, hoy las autoridades del FBI y la CIA, y la DEA, perdón, estaban en Moca. Pero lo mismo que se hizo con los venezolanos. Que antes de que las autoridades llegaran, ellos se habían ido por el aeropuerto de La Romana. Eso pasó con el abusador y parte de su grupo. En Moca se le informó a gente que fueron a buscar específicamente a Moca y ya no estaban en Moca. Incluso políticos del patio que aparecen en una lista que llevan consigo los funcionarios de Estados Unidos que están en la República Dominicana. Pero en este caso, en este caso, en este caso, el capo César el abusador actuó a su sancho durante más de 20 años en la República Dominicana. Después de 20 años liderando desde el país una red de narcotráfico internacional que, según las autoridades norteamericanas, introducía a su territorio toneladas de cocaína y opioides. Usando la violencia y la corrupción, la estructura criminal de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, fue desmantelada, informó el procurador general Jean Rodríguez. Sin embargo, el líder de esa estructura criminal no ha sido apresado, por lo que Rodríguez le pidió que se entregue por la vía correspondiente. Asimismo, informó que durante 40 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional Santo Domingo Oeste, Santiago y La Romana, y en residencias, discotecas y otros locales comerciales, fueron arrestados tres de los principales cabecillas de la red y varios testaferros. Los arrestados entre los vinculados a la red figuran Baltasar Mesa, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, principal cabecilla de la estructura criminal y el expelotero de Grandes Ligas, Octavio Doctel. Otros vinculados, entre los cuales hay varios en proceso de arresto, son el también expelotero de Grandes Ligas, Luis Castillo, Jamie Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero, Edwin Patricio Montero Cabral, Rodolfo Sedeño Ureña, Alán Gilberto Bueno Alsequiés, Rafael Reyes, Pedro Antonio Polanco Mateo, Roberto y José Cáceres. Además, el empresario artístico Yader Rafael Jaques Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Ten, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Félix Lorenzo. En un informe presentado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la red del narcotráfico de Peralta, no están incluidos los expeloteros de Hotel y Castillo. Y del listado presentado por el procurador aparte de Peralta, solo están señalados en el referido informe Jaques Araujo y Castro Cordero. ¿Qué sucede? Es muy fácil. El país es un narcoestado. Una cantidad enorme de espectáculo artístico en este lío que se armó ahora. Aparte de lo que ya el gobierno acumula del pasado, aparte de que todo está quedando impune, aparte de la división, aparte del acorralamiento nacional, hay que ver la cantidad de artistas urbanos que han surgido de la noche a la mañana, escuchar sus letras y escuchar su estructura y ver cómo se mueven. Yo voy a pedir la producción que me ponga un audio, un video de un programa famoso en Dominicana que aúpa a los grupos y observen lo que sucede con la persona que llama. Adelante, señor director. Y a los focas radio de Tacamé, Tulano. Vamos a ver, saludos. ¿Quién está ahí? Mi querella, aquí es para Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. Bueno, tumba ese, tumba ese. Tumba, tumba, tumba. Tumba ese. No, vamos al pueblo. Hay problemas. Para la gente que trabaja, no. Hay problemas, hay problemas. No, no, no. Tienen la libertad de hacer tu denuncia, su querella. Destacamento urbano, solo con los urbanos. Dejé de otra gente tranquila. Se acabó la tinta. Ay, sí. A manera de chanza, lo llama un personaje que está en este lío. Y ese proyecto de radio es de los que más siguen los jóvenes y los urbanos. Y hay incluso figuras que han surgido de la noche a la mañana en la comunicación dominicana que también están en ese lío. Yo lo invito a que ustedes vean la página. La página esta de Puerto Rico, Exposí Magazine, para que ustedes vean. Búsquenlo en Google. Para que ustedes vean lo que está pasando allí. Hay una situación caótica. El país, el país no tiene salida. El país está acorralado políticamente, económicamente, moralmente. Estamos endeudados. El país lo hipotecaron y lo perdimos. Y yo vuelvo y recalco con todo este lío, con toda esta pelota que va a arrastrar mucha agua sucia. Mucha agua sucia. El primero que cayó de la nube fue el Big Papi, que vuelve otra vez y aparece en un paquete de fotografía. Lo que está pasando ahora es grandes ligas. Tan grande como el caso de Stein en Estados Unidos. Y al gobierno le quedan dos vías. Dar una línea franca para que se aplique la ley. O esperar cárcel. Desde el presidente de la república hasta el más pequeño de los funcionarios que esté cerca del palacio. Incluso se espera que en las próximas horas unos 50 fiscales y 50 jueces sean destituidos porque estarían vinculados al bajo mundo también. Y eso es parte de la lista que ya está en Dominicana. Los Estados Unidos que están detrás de todo esto para poner el orden ante el desorden. Ya le han dado dos muestras a la república dominicana y en las dos oportunidades han macado la soga. Con los venezolanos de Punta Cana que se fueron. Y con el caso del abusador. Y el expediente voluminoso. Todos los caminos conducen a que habrá un remenión en la mata tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Que el payaso perderá la nariz. Y el mudo hablará. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¡Gracias!